Gracias. En uno de los capítulos de mi tesis doctoral, la cual se enfoca en medir e identificar desigualdades de salud. En este caso en particular, el efecto o digamos el impacto que ha tenido COVID-19 entre grupos indígenas y no indígenas tomando como estudio de caso México. Ok, y podremos empezar con la motivación diciendo que a principios de 2020 la Organización Mundial de la Salud vislumbraba que la COVID-19 iba a ser un fenómeno que exacerbaría las desigualdades ya existentes y potencialmente podría tener un efecto desproporcionado sobre poblaciones vulnerables, como bien son personas en situación de calle, de cárcel, personas en condición de pobreza y también grupos indígenas en algunos países. En el caso particular de México, esto es tal porque antes de la pandemia ya existía una situación de desigualdad. Un estudio de 2014 mostraba que los grupos indígenas observaban un menor desempeño académico, altos niveles de pobreza y menor expectativa de vida. En conjunto, esto hace a las poblaciones indígenas una población vulnerable a las epidemias. El contexto particular de México, bueno, México es un país multicultural. Uno de cada cinco mexicanos se identifica como indígena, ya sea bien porque hablan uno de los 68 idiomas indígenas que se hablan en el país o bien porque pertenecen a un hogar indígena sin necesariamente hablar el indígena, una lengua indígena. Y bueno, esta situación, digamos, esta relativa alta concentración de población indígena es similar en otros países de América Latina, por ejemplo, en Bolivia, en Perú, en Brasil e incluso en Chile. Pero hay dos características particulares que hacen a México, desafortunadamente, un estudio interesante de caso. Y el primero es que, bueno, la pandemia viene sobre encima de otras situaciones, en particular en México, otras crisis de salud pública que ya se estaban viviendo prueba de la pandemia, y estos fenómenos interactúan o se desarrollan en un contexto de alta desigualdad económica. En el caso de México, es bien sabido que somos el segundo país, bueno, México es el segundo país más obeso del mundo. Las tasas de prevalencia de diabetes tipo 2 son una de las más altas entre los países de la OSD. Para dar un punto de referencia, el promedio de prevalencia de diabetes en este grupo de países es de 6.5, en la estimación más conservadora en México, o la tasa de prevalencia de diabetes para el caso de México es 13%. Esto es una situación que ya se vivía, esta crisis de salud pública ya se vivía antes de la pandemia, y además convivía. Es bien sabido que las Américas es una de las regiones del mundo más desigual económicamente, y México no es la excepción, es uno de los tres países más desiguales económicamente. Entonces, bueno, en este contexto en el cual tienes estos tres elementos conviviendo, al mismo tiempo una alta concentración o una alta distribución de población indígena, que es vulnerable, que tienes crisis de salud pública en un contexto de alta desigualdad económica, es importante, no solamente, sino también relevante estudiar este caso, y la pregunta de investigación que me planteo es si en efecto la COVID-19 ha venido a exacerbar esa brecha entre los indígenas y no indígenas, y tratar de entender qué es lo que mueve esa brecha, o cómo se podría potencialmente explicar esa brecha. Los métodos, como a lo mejor ya se viene vislumbrando por la forma en la cual lo fraseo, voy a utilizar un método de descomposición, en este caso conocido como Oaxaca Blinder, es uno de los métodos tal vez más conocidos, más populares, para poner un poco de contexto del método, bueno, nace y se desarrolla principalmente en la economía, o en los estudios de literatura sobre economía de la discriminación, en particular en el mercado laboral, digamos, los estudios de caso más relevantes de esta literatura, es tratar de explicar y entender las brechas salariales entre hombres y mujeres, y el método se concentra en entender brechas promedio, brechas promedio del desenlace. En este caso yo voy a utilizar una versión modificada, no una versión clásica, sino una versión modificada que tome en cuenta una respuesta no lineal. Entonces, bueno, este método de descomposición empieza, o parte de la idea seminal de que el desenlace de la persona I, que pertenece al grupo G, puede ser explicada a partir de un conjunto de variables, un vector de variables, y digamos, este modelo puede aplicar a ambos grupos, a los hombres, a las mujeres, en este caso a los grupos indígenas y no indígenas. Y este método de descomposición, como decía, se basa en entender la brecha promedio, y lo que trata de hacer es entender, a partir del uso de contrafactuales, tratar de descomponer en un primer nivel esa brecha a partir de dos componentes. Uno, que se denomina el componente explicado, el uso del contrafactual que se usa aquí es, ¿qué pasaría si las características del grupo indígena fueran intercambiadas con los coeficientes del grupo no indígenas? Entonces, vamos a tener un primer componente que se va a explicar o que va a recoger la diferencia entre las características observables de esos grupos. Un segundo componente va a capturar las diferencias en las características no observables medidas a partir de los betas de ambos grupos. ¿Qué significa esto? O bueno, en este contexto, en esta metodología del mercado laboral, podríamos decir que la brecha salarial promedio entre hombres y mujeres se puede explicar a partir de, uno, diferencias entre las variables observables, lo que tengo en mi base de datos. Por ejemplo, el salario del hombre es mayor en promedio porque tienen una mayor educación, tienen capacidades cognitivas y no cognitivas mejores que el de las mujeres, o porque la experiencia que tienen es mayor. Entonces, bajo esta literatura, el primer componente da cuenta o justifica económicamente la razón para que exista la brecha. Mientras que el segundo, es decir, una vez que yo he controlado por esas características que hacen a los grupos distintos, si aún observo que existe una parte de esa brecha que no es explicable, se denomina discriminación. O la han denominado en esta literatura discriminación. Podemos debatir, ¿no? Podemos debatir un poco y decir, bueno, bueno, hasta a lo mejor discriminación observada, ¿no? Porque tal vez tu base de datos no contiene todos los factores por los cuales puede haber una diferencia salarial entre hombres y mujeres. Entonces, bueno, podemos debatir y podemos decir, bueno, al menos discriminación observada, ¿no? O un trato desigual que no está justificado, a lo mejor por las variables que explican la productividad. Este método de descomposición, en un primer momento, descompone esa brecha en dos factores, uno explicado y uno no explicado, y esta descomposición se denomina agregada, ¿ok? Pero después nos interesa conocer más, ¿no? Evidentemente nos gustaría saber cuáles son, para efectos de cambio en las políticas públicas, cuáles son los efectos o cuáles son los factores que explican cada uno de estos componentes. Y esa descomposición es una descomposición detallada, ¿ok? Yo aquí espero haber sido al menos clara de lo que va o de lo que se trata este método. En las próximas diapositivas voy a platicarles acerca de qué sucede cuando el modelo ya no es lineal. Sabemos que las cosas se complican un poco y mencionar un poco sobre las limitaciones del método. No voy a, lo voy a hacer de la manera más sucinta, ¿no? Más resumida posible, sin necesariamente ir a los detalles más finos que a lo mejor podemos discutir. Entonces, bueno, como les decía, el método Oaxaca, tradicional, estándar, asume linealidad. Yo en este caso no lo observo, no la tengo, y mi modelo es un modelo logic, ¿no? No lineal. Y naturalmente el problema que tengo es que los coeficientes, ¿no? Los coeficientes de la correlación no van a ser igual a las tasas de retorno. Pero aún así el desafío es estimar ese contrafactual, ¿no? Para poder hacer la descomposición. Yo aquí me apoyo de la sugerencia o de la solución del pionero en hacer este tipo de modelos, que es Fairly, que básicamente lo que él hace es, bueno, utilizar la función y estimar valores medios predichos, ¿no? Fija en la media, y eso le permite descomponer en estos dos factores. Después, naturalmente, estoy interesada en saber qué hay más allá, ¿no? Qué explica cada uno de estos componentes en particular dentro de las variables que yo incluyo, cuál es, digamos, el principal factor, ¿no? Que mueve las desigualdades observadas y no observadas. Pero el problema, cuando tienes un modelo no lineal, es que tienes este problema de dependencia. Y esto básicamente es que la descomposición es sensible al orden en el cual tú ingresas cada una de las variables. Aquí lo que uso es la propuesta de June, que es básicamente utilizar una expansión de Taylor en primer orden, lineariza, y, digamos, este procedimiento va a tener como resultado una serie de ponderadores. Estos ponderadores muestran el peso relativo de cada una de las variables, y estos pesos relativos son invariantes o no tienen este problema de dependencia del orden. Ahora, hasta ahorita pareciera, o suena atractivo el método, ¿no? Suena atractivo en el sentido de decir, bueno, tú tienes una brecha, te interesa descomponerla o entender, lo puedes hacer en dos factores, uno que da cuenta de lo que estás controlando por lo que observas, y otro que pareciera que te puede decir algo acerca de tratos desiguales entre estos dos grupos, ok, perfecto, y después puedes ir más lejos y descomponer, ¿no? O tratar de entender cuáles son los principales factores. Esto es atractivo. No obstante, pues Oaxaca no es la panacea y enfrenta tres problemas al menos bien identificados en la literatura y de los cuales quisiera hablarles. El primero es el problema de los números índices y el problema de los números índices tiene que ver con el hecho de que la descomposición depende o los resultados de la composición dependen del grupo de referencia que utilices. En este caso, como lo tengo expresado aquí, el grupo de referencia son los no indígenas. Si yo utilizara como grupo de referencia los indígenas, la imposibilidad de la propiedad de espejo no se cumple, no es exactamente lo mismo, entonces probablemente cambien. La segunda limitación del método es este problema de identificación y tiene que ver principalmente con la utilización de variables binarias. En tu vector X, si utilizas variables binarias, la descomposición o los resultados de la descomposición van a cambiar en función del grupo de referencia que utilices. El tercer problema es el problema de dependencia o de sensibilidad al orden. Los primeros dos problemas son, digamos, conciernen a ambos. Si tú utilizas un método lineal o un no lineal, vas a enfrentar esos dos problemas. El tercero es mucho más importante o aplica únicamente a las descomposiciones no lineales. ¿Cómo es que voy a abordar estas potenciales limitaciones del método? Pues bueno, para el primer problema, para el problema de los números índices, lo que hago es hacer una suerte de análisis de sensibilidad. Voy a obtener varios modelos, uno en el cual tomo como grupo de referencia a los indígenas y un segundo modelo que utiliza una beta construida a partir de los dos grupos, del indígena y de los no indígenas. Esta es una solución propuesta por Newmark. El segundo problema lo voy a abordar utilizando la solución de Powers, que básicamente dice, pues, normalicemos, ¿no? Normalizar en este sentido quiere decir obtengamos estimaciones utilizando todas las categorías y después promediemos, ¿no? Y así es como se resuelve o como propone Powers resolverlo. La tercera solución al problema de la sensibilidad al orden, pues bueno, ya lo comenté, ¿no? Una linearización con expansión de Taylor en primer orden. Ahora, digamos, tratando de dejar al lado el tema de los métodos y de estas tecnicalidades. Las puentes de información que estoy utilizando para este análisis en particular son dos. Uno es datos administrativos generados de manera diaria por la Dirección General de Epidemiología en México. Son datos administrativos y la segunda base de datos es el Censo Nacional que fue recolectado, por suerte, antes de la pandemia. Perdón, Andrea, quedan cinco minutitos, ¿vale? Sí, muchas gracias. Las variables que utilizo, las diferencio, son varias, pero las diferencio en dos grupos. Uno que toma en cuenta características individuales, entonces estas variables están a nivel individual, y uno que toma en cuenta variables o el contexto, ¿no? Y están a nivel municipal que toman en cuenta dónde las personas viven y, digamos, las limitaciones o el grado de marginalidad que las personas tienen en sus hogares, por ejemplo, que es de suma importancia para este estudio en particular. Los desenlaces sobre los cuales me concentro son tres. Uno, estar hospitalizado dado COVID, ser admitido a una unidad de cuidados intensivos o morir por complicaciones relacionadas a COVID. Estos son variables binarias, toman el valor de uno si se observa el evento y cero si no, y aquí es donde entró la no linealidad, ¿no? Y, bueno, por cuestiones de tiempo, simplemente voy a ir directo a los resultados, pero podemos también conversar acerca de los descriptivos, por ejemplo. Esta tabla lo que muestra, aquí lo que estoy mostrando, es la proporción de personas no indígenas que fueron hospitalizadas, y acá lo que estoy mostrando es la proporción de personas indígenas que fueron hospitalizadas. El periodo de análisis va de, bueno, aquí lo estoy poniendo como de enero del 2020 a marzo del 2021, y muestro en rojo si existe una diferencia, es decir, primeramente identificar si existe tal cosa como la brecha de salud. En los tres casos podemos ver que existe esta brecha entre indígenas y no indígenas, y en los tres casos los indígenas observan peores, o la proporción es mucho mayor entre la población indígena. Los resultados de la descomposición agregada, es decir, únicamente dos grandes componentes, el explicado y el no explicado, aquí lo muestro, tal vez en forma mucho más simple de leer, en azul y en porcentaje, y, bueno, como decíamos, este componente explicado da cuenta de, o explica la brecha de salud entre indígenas y no indígenas por diferencias observables, por todas las características que estoy controlando en mi base de datos, o en el modelo, para decirlo de mejor manera. En los tres casos podemos ver que este componente explicado, pues es el principal motor, o lo que explica la mayor parte de esa brecha, pero aún así, controlando, por eso todavía hay un remanente, ¿no?, que no está explicado y que a lo mejor, si ustedes están de acuerdo con el argumento de la discriminación, podría dar cuenta de una discriminación observada, o de un trato, al menos, desigual entre indígenas y no indígenas. Después acá tengo los resultados de la descomposición explicada, perdón, detallada, para el componente explicado. Aquí creo que únicamente lo que vale la pena decir es que contribuciones positivas darían cuenta de aquellos factores que se tendrían que modificar para observar una reducción en la brecha, contribuciones negativas, caso contrario. Por ejemplo, si las características de los hogares fueran igualitarias, si existiera tal política que hiciera iguales las características de los hogares entre todos los mexicanos, independientemente de si son indígenas o no indígenas, la brecha de salud en hospitalizaciones se reduciría alrededor de 28%. Esta es la forma de leer esta tabla y es similar para el caso o para el componente no explicado. Y bueno, creo que el tiempo, estoy sobre el tiempo, o tal vez ya me pasé, pero bueno, creo que los resultados ya los repasamos un poco. Y pues nada, muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias por tu exposición. Y bueno, pues doy paso a tu comentarista, David Tantarero Pieto. Es doctor en Economía de la Salud, profesor en la Universidad de Cantabria, si no me equivoco, en el Departamento de Economía y es responsable del Grupo de Investigación, Economía Pública y de la Salud. Bueno, cuando quieras, David. Muchísimas gracias, espero que funcione. En este caso son las diapositivas que he preparado y si no, un poco improvisamos. Vale. Sobre todo la transición, como antes no pasaba en las transparencias. Sí, creo que es que se me ha cargado el ordenador. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, en este caso, de verdad, Andrea, ha sido todo un placer en ese sentido poder repasar detenidamente tu trabajo. En ese sentido, también, la etapa en la cual te encuentras, pues todo lo que te pueda un poco comentar, además del resto de compañeros y compañeras, pues en ese sentido entiendo que te sería de ayuda o son cuestiones que puedes desarrollar en el futuro, porque el trabajo, de verdad, que está muy bien en esta parte. Y después, sobre todo, bueno, pues a lo mejor tenía un poco preparadas algunas cosas en las diapositivas, pero realmente, a lo mejor en el comentario te da pie luego en la respuesta, Andrea, a lo que es la última parte del trabajo, que te da menos tiempo a contar, que es la relativa a lo interesante, que yo creo que realmente los resultados que obtienes en la discusión. Entonces, bueno, voy un poco directamente al grano. 37 páginas, que bueno, en este caso llevaría una hora, una lectura inicial, pero desde luego, bueno, pues si navegas en ello, evidentemente te lleva mucho más tiempo. Y en mi caso particular, fíjate, yo he encontrado un poco estas cuestiones, ¿no? Pues, realmente, como puntos a comentar, me parece interesante lo que tú planteabas del caso de México, con la non-communicable disease, porque has dicho también del tema de la sobrepeso, la obesidad, el alto porcentaje, por ejemplo, de población en este caso, o como comentas, en este caso indígena, las cuestiones un poco étnicas. Después también la metodología, que has dedicado mucho tiempo a contarla de la exposición de Osaka y Blender, pues, y además de las variables, me parece muy pertinente, aunque en ese sentido no es tanto común a veces, en Perceeconomics estamos más acostumbrados en tapes de Lego, a todo esto. Me parece muy interesante también que tengáis datos administrativos y municipales de acceso abierto. Aquí en España los que estamos trabajando en equipo, nosotros, por ejemplo, en nuestro grupo con ello, necesitamos bastantes permisos, no hay datos abiertos de muchas de estas cosas. Me parece que también que utilizas, aunque voy a acertar algún comentario, a las figuras, las tablas. Evidentemente, la discusión es pertinente, aunque ya has llegado con poco tiempo en la presentación, voy a comentar alguna mejora. Pero, bueno, en ese sentido, yo creo que está bastante bien, un poco, en lo que es la parte del texto. Bueno, vayamos un poco con los comentarios específicos, que ya he dicho, algunos son preguntas, sugerencias, etc. En primer lugar, desconozco si existe una política como tal, en España existió bastante polémica, allá por el Pleistoceno, en 2012, de nueve años, con esta idea de un decreto un poco que parecía que en nuestro sistema universal lo limitaba a conjuntos, en este caso, de personas inmigrantes con limitaciones en nuestro sistema nacional de salud. Entonces, no sé exactamente si en México existe algo parecido o similar, ese cambio de política en algún momento se plantea, incluso la expectativa. Después también, esto a lo mejor es un decreto mío, en la figura, en ese sentido, Andrea, la uno. Yo a mí, los que me conocen, en la introducción meter figuras, ese que es que luego no tienes un apartado antes de meterte con los datos, metodología, no sé si la mandaría a la NEXT, a la apéndice. Y la figura 4, no sé si mejor, aunque la tienes en la apéndice, si sería una nota de página, porque en muchos jornalas, como tienes que abreviar. Después también, en temas de los criterios de los que se meten con COVID, después lo de los No Mexican Nationality, que los excluye, algo así, qué pasa con los duplica de récords. Luego hablas, se podría hacer, entiendo, una especie de casos matching, para intentar un poco evitarlo. Una sugerencia que también salió otro día en el taller, cuando hablas después de municipios, etcétera, este análisis un poco territorial de los clúster, que aquí puede ser una ampliación interesante. Me llamó la atención, por ejemplo, que optes directamente por Osaka, cuando a lo mejor también, como te comentaba, en este tipo de estudios. Por ejemplo, también cuando se hablan de los efectos de Hersey-Emergant, se hace matching, no tanto Osaka. Y después también, muchas de las disparidades, las desvías, Hugo Lista-Corner, las desvías a los problemas intrínsecos del sistema mexicano. Entonces, ¿hay propuestas, hay medidas para reducirlo de ello? ¿Cuáles pueden ser las causas de las diferencias en ese tipo de atención? Tú planteas en el trabajo que con COVID esto se ha exacerbado, pero bueno, ¿qué más podrías decirnos un poco en ese sentido? Más comentarios específicos, Andrea, que ya digo, posiblemente algún evaluador o evaluadora te diría por qué tendría que decir algo a este trabajo. No puede pasar así, como está en fase de mejora, como has comentado. ¿Por qué algo así como las estancias son de cinco días, en vez de un periodo más amplio? ¿Es más por qué no se incorporan otros intervalos? Entiendo que me dirás que es cuestión de la base, pero no sé. Y después también, claro, el planteamiento es muy... El terreno de juego en el paper lo planteas directamente en esta discriminación. A lo mejor es demasiado heavy, entiéndeme un poco el resultado. Es verdad que en un paper no puedes plantear todo, en una tesis, como estás comentando, sí. Pero hay aspectos un poco interesantes, ¿no? Si hubiera perspectiva dinámica, los shops de salud de ese tipo de población, no tanto la discriminación, comentábamos otro día, los gaps, gender gaps. Después también tienes variables, sobre todo muchas objetivas, pero también si incorporásemos subjetividad en estas variables, ¿qué pasaría en algunas de ellas? O con otro tipo de mix de bases de datos. También aquí en España hemos tenido mucho debate, literatura, sobre el tema de la mortalidad, en este caso excesiva, esos excesos de mortalidad, les conozco, me imagino que sí, en el caso de México tengáis programas similares, como base de datos. Después estos factores demográficos del grupo étnico, aquí, claro, es que también muchas veces está el tema de la edad, y aparte, bueno, el tema de género, como te decía, no sé, a lo mejor también aquí, si se podría un poco disgredar más esta parte, porque después no mencionas mucho esto en la parte de discusión, ¿no? Y después también la parte de las labor variables, es curioso, porque utilizando o sacan, que ya digo que este es otro contexto distinto, luego te quedas mucho con el desempleo, entras mucho en variables de health status, pero no entras tampoco en esa parte, bueno, luego hay mucha interrelación. Después una curiosidad también, hablas de smoothing, los hábitos de los fumadores, de obesity, ¿vale? Pero después es curioso que luego no se ve la parte de la call consumption, ¿no? Y entiendo que será también por la base de datos, ¿no? Pero, bueno, un observador externo te aplicaría algo así. Después también, más comentarios específicos, esta idea de más diferencias, más finas entre los grupos, en este caso que estás mencionando, de los grupos étnicos, estas divergencias, que para un observador externo, no sé, algún journal te diría por qué es interesante el caso de México, ¿no? Entonces me tendrías que detallar un poco más en ese sentido. Después también, algunos aspectos, ahora te voy a comentar también de la significatividad de las variables de infraestructura sanitarias, he entendido bien, hablas de health facilities, alguna cuestión con los recursos, me he perdido un poco, en esta parte, porque, por ejemplo, en la tabla 6 y 7, cuando hablas de los modelos lineales, del DOI, que tienes en el apéndice, si no creo recordar, me imagino que será por los decimales, no lo sé, pero en Urban Lock y en Health Act, los coeficientes que obtienen son prácticamente cero, luego hay alguna cuestión con las ineficitidades, no sé si hay algún problema aquí de medición, de cómo las estás incluyendo ahí. Y después voy un poco acabando. Las características de los municipios, evidentemente obtienes que son mejores donde no vive la población indígena, ¿no? Entonces el modelo de Tibu de votar con los pies no se sostiene. Bueno, aquí sabes también que hay muchas críticas, porque también, si no se puede votar con los pies, aunque ya digo, que no vas a hacer econometría espacial, eso se va para otra tesis, pero qué pasa con los spillover, los municipios, hay algún efecto de imitación cercano, de políticas y demás. Lo que te comentaba antes de, si mucha gente en México no está en este caso asegurada o registrada y trabaja en la shadow economy, incluir en esta parte el desempleo, puede incluir determinados tipos de sesgos, cómo lo medirías. Otro aspecto interesante, ¿qué pasa? Que este tipo de población no trabaja, a lo mejor a un workplace segregation, están en determinados segmentos de trabajo. Y aquí también una reflexión sobre cuáles son los drivers de esa discriminación. Y después, como te decía, un poco para acabar, limitaciones, fortalezas, eso siempre te lo van a decir en la parte final, y por lo tiempo no te ha dado, bueno, take a position, te planteas aquí. Cultura de clínicas de investigación tienes un montón, bueno, como te puedo pasar las diapositivas, y comentemos después, bueno, por email, etcétera, pues todos los aspectos que puedes tener de modelizar, de hacer predicciones, conoces el caso de Reino Unido, evidentemente al, pero por ejemplo aquí mucho la literatura americana, y después implicaciones de políticas, claro, te pueden meter un poco en las críticas por la parte del papel de education ahí, todo es la discriminación por esos grupos étnicos, de la gente social, aspectos intergeneracionales, porque entiendo que es una población que a lo mejor puede tener, no lo sé, aquí pasa en España, tienen más, en este caso la household es mucho mayor, algo que no has comentado también, a lo mejor con COVID, que son los, la exposición de long term, en una parte, food for food aquí para pensar, lo que te comentaba antes de T-Wood, esos cambios en la provisión de la oferta sanitaria, yo entiendo que sí, que puede haber dinámica, pero en España existe, pero desconozco en México, de si cambia la oferta, depende de ese voto con los pies o no, y después un aspecto interesante, que te sugiero también, la parte de discriminación, que puede comentar el resto de compañeras y compañeras, y es ese estigma social, de la gente un poco estereotipiada, o una pérdida cierta de estatus, no solamente laboral, sino incluso de esa movilidad, de ese under report, de la gente también afectada por COVID, COVID persistente, casos, etcétera. Y nada más, de verdad, muchísimas gracias, y además también, bueno, quería citar aquí un poco a Frankie Roosevelt, no porque estuviese yo vivo hace 100 años, pero cuando habláis de estas cosas, a mí siempre me recuerda esta frase, que no es suficiente, con lo que quieres, sino que en este caso, tienes que hacer todo lo posible, para conseguirlo, y siempre que se habla de estas desigualdades, yo creo que es un aspecto interesante, para reportar, y de verdad, Andrea, muchísimas gracias. A ti, a ti, muchas gracias por leerlo, y por los comentarios. Muchas gracias, David. Andrea, si quieres, bueno, pues añadir alguna respuesta, comentario, puntualización, a los comentarios, que ha hecho David, al CIPAS, que te ha dado, que creo que te ayudarán de mucho, y añadirte antes de eso, pues las felicitaciones en el chat, de muchos participantes, que están hoy con nosotros. Pues nada, muchas gracias, sí, a lo mejor matizar un poco, ahora que hay un poquito de tiempo, en el caso en particular, es debatible, el tema de si existe o no, una discriminación, si digamos, el planteamiento, que existe, en la discriminación, del mercado laboral, también se puede llevar, a este caso en particular, pero creo que algo, relevante, que me he estado dando cuenta, una vez que lees, relees, haces y rehaces, es que, digamos, más allá de, porque claro, el componente no explicado, también toma en cuenta, las diferencias en los interceptos, ¿no? No es únicamente eso, o sea, también toma en cuenta, las diferencias en los interceptos, entonces, más allá de que, digamos, pueda existir o no discriminación, creo que un resultado relevante, ya, o a tomar en cuenta, es que, adentro del componente explicado, o sea, lo que sí puedo ver, y observo mi base de datos, pues a lo mejor no es legítimo, que, digamos, las características de los hogares, en México, entre indígenas y no indígenas, existan, o sea, digamos, la constitución, nos protege, todos deberíamos de tener, el mismo acceso, a los servicios de salud, no debería de existir, estas diferencias, ¿no? y creo que eso ya es, ya nos dice mucho, que no es, no es legítimo, no está bien, y bueno, es más relevante, considerar a lo mejor, el hecho de que sí existe, no existe como tal, una política pública, de discriminación, o sea, de antidiscriminación, hacia los indígenas, pero sí hay bastantes, acuerdos, a nivel internacional, que se han firmado, para dar un trato preferencial, o para compensar, a los indígenas, ¿no? Entonces, cuando te das cuenta, de que existe esto, y además, o sea, cuando lo ves, y en las letras, dice como no debería, los tenemos que compensar, ha sido poblaciones, que han estado, desde mucho tiempo, rezagadas, aún así, te das cuenta, de que todavía, todavía estas diferencias, siguen existiendo, y no se explican, y no son legítimas, creo que es, creo que es más, más relevante, pues a lo mejor, decirlo en estos términos, ¿no? Y bueno, el tema de los datos, pues sí, el tema de mortalidad, a lo mejor está en, en, en muchos países, México no es la excepción, hay gente que se muere, sin llegar al hospital, ¿no? y puede ser que esas muertes, no se, no se registren, ¿no? Algo que ya no pude presentar aquí, es cómo se recoge esa información, o cómo se, se colecta esa información, entonces, bueno, en efecto, puede haber gente que se va, sencillamente, porque murió en su casa, fue enterrado, en su casa, o en su, en su región, o lo que sea, y nunca fue contabilizado, entonces sí, hay, hay, puede ser posible, sobre todo entre, entre las comunidades indígenas, y pues nada, creo que doy, doy paso a otros, antes de yo aquí acaparar todo, muchas gracias David, creo que todos los, los comentarios, fueron al grano, y muchas cosas que a veces uno no ve, ¿no? O sea, uno, uno se centra tanto que ya, este, ya no puede ver estas, estas sutilezas, o estas cosas, entonces, pues muchas gracias. Sí, hay felicitaciones también para David, y creo que Patrick quería hacer alguna pregunta, si queréis, si os apetece activar cámara, para que sea este periodo, así un poquito de, de discusión, o de preguntas, más cercano, de lo que pueda hacerlo online, pues os animo, Patrick, cuando quieras. Sí, Andrea, una pregunta, estoy curiosa, en los resultados, me ha parecido bien, me ha parecido ver que, el efecto en, en las, en los pacientes que van a las unidades de cuidados intensivos, la parte no explicada, era mucho más grande, que las otras dos variables, que puede ser lo de, la mortalidad, o simplemente lo de hospital, entonces, me parece, extraño, que puede ser, porque me hubiera esperado, más o menos, el mismo porcentaje de, de no explicado, entonces, que puede ser, luego, en los gráficos que ha sacado, una de las variables más positivas, creo que era lo de la atención médica, una de las cosas, que quizá tiene más impacto, en el hecho de que haya tanto, no explicado, entonces, ¿cómo interpretarías tú eso? Una de las cosas, que nos, o bueno, que me he estado dando cuenta, es que, en, la brecha, en admisiones, a cuidados intensivos, no es muy grande, la brecha es pequeñísima, ¿no? prácticamente, digamos, la brecha es estadísticamente significativa, existe, pero es muy pequeñita, entonces, puede ser que, eso esté afectando, porque son muy inestables, son muy, muy inestables, la descomposición, y, y, también la descomposición detallada, pero bueno, supongo que hay que, que hay que ver más, si es eso, lo que está explicando, esa, esa, Vale, entiendo, eso, muchas gracias. Elena, creo que, tiene levantada la mano. Hola, muchas gracias, por la presentación, y, y también me sumo, a las, a las, a las felicitaciones, creo que también David, ha hecho, un trabajo excelente, ¿no? en esa lectura, que yo, seguro que ha sido más de una hora, ¿no? porque lo que hice, una lectura rápida, pero luego el pensar y todo, así que, pero bueno, que hemos aprendido todos mucho, si yo, Andrea, mi, mi comentario, que quizás, más que un comentario para este artículo, quizás, como posible extensión, porque yo creo que, que es muy completo, y no sé hasta qué punto, es, bueno, tú miras las medidas de hospitalizaciones, de, mortalidad, y, y me pregunto, si mirásemos las, mortalidad directa por COVID, ¿no? Que sería aquella que se ha hecho test, o aquella relacionada con problemas, ¿no? De tren respiratorio, etcétera, etcétera, que son más asociadas, ver sus mortalidades causadas por accidentes de tráfico, por cáncer, es decir, por, por todos los patologías que no, igual que hospitalizaciones, también me gustaría ver, o sea, ver si, si existe esta brecha, ¿no? Y si hay diferencias, ¿no? Porque, una de las cosas es, bueno, es que, por el hecho de tener que atender al COVID, se han dejado de lado, eh, atender muchos otros, eh, motivos sanitarios, y, y, y bueno, y también ha afectado a otros tipos de accidentes, ¿no? Pero, ¿qué ha pasado entre la comunidad? Sí y no, ¿no? Porque yo imagino que, por ejemplo, todos los que hemos podido teletrabajar, también hemos tenido menos riesgo, pues, de accidentes de tráfico, y, y toda aquella gente con, con más recursos, si el sistema público estaba, eh, centrado en COVID, tenía otros recursos para ir fuera de COVID, tenía, toda, toda esa educación sanitaria, ¿no? Que, que puede afectar. Entonces, también creo que sería interesante no solo mirar los efectos globales, ¿no? Sino ver, eh, los efectos indirectos, si también existe esta brecha, porque, yo creo que, una de las hipótesis sería que sí, ¿no? Y, sobre todo, temas, eh, accidentes y otras cosas, ¿no? Por, por, por la falta esta de, de, de recursos, ¿no? Incluso el acceso a determinados bienes, que durante momentos, eh, podía haber un shortage, y, y había problemas de demanda, etcétera, etcétera, ¿no? Y otro tipo de medicamentos. Entonces, bueno, es, ahí dejo la, la pregunta, porque creo que es, que es muy, muy interesante. Sí, si puedes distinguir en, por causas de muerte, etcétera, etcétera. Sí, sí. Ok, sí, suena interesante. Muchas gracias. Sí, de hecho, en línea con lo que comentaba Elena, también se, se estuvo, eh, bueno, haciendo, mucho hincapié en que, como que habían reducido muy drásticamente, al menos aquí, en cifras, eh, los accidentes cardíacos, ¿no? Agudos, los infartos de miocardio, y no se explicaba mucho los cardíacos, ¿por qué? Los cardiólogos, ¿por qué? ¿Qué, qué, qué había mejorado el COVID, para que esto se redujera tanto, ¿no? Y habían, y bueno, no es que hubiera mejorado, es que fallecían en casa y no llegaban al hospital, ¿no? Ya. Manu, tiene levantada la mano. Hola, muchas gracias Andrea, por la presentación, bueno, yo soy Manuel, también del grupo, aunque pone aquí a ES, por ser el host, esta pregunta surge un poco a raíz de una conversación que tuve con una compañera mexicana, que ahora vive allí, y me estuvo contando, no recuerdo el nombre de su ciudad, pero sí que sé que fue una ciudad muy golpeada por el COVID, y me estuvo contando que durante el peor tiempo, la gente propia tenía miedo de ir al COVID, de ir al hospital, porque pensaban que llegar al hospital sería como una ratonera, y nunca iban a salir, y preferían quedar en casa, y me contó cómo se generó una especie de mercado negro, incluso con bombonas de oxígeno, que la gente que tenía dinero, se quedaba en su casa, compraba las bombonas de oxígeno, y realmente tenía el tratamiento, por lo menos de oxígeno en su casa. No sé si esto es algo generalizado en el resto de México, durante la peor ola del COVID, y si esto lo tienes en cuenta, por lo menos para interpretar tus resultados. Ya, muchas gracias. Digamos, es cierto, desafortunadamente, y a lo mejor esto tiene que ver con el comentario que ya hacía David hacia el sistema de salud, desafortunadamente, como ocurre en muchos países de América Latina, está totalmente fraccionado, el sistema de salud no es universal, el sistema de salud depende de dónde trabajas, y lo que haces como actividad económica, no es universal. Entonces, digamos, los indígenas tienen acceso a un determinado programa, que les da acceso al sistema de salud, y una de las cosas interesantes, que a lo mejor también me va a ayudar a explicar, o dar respuesta a tu pregunta, es que en estos hospitales, son hospitales en donde atienden, principalmente a los indígenas, o en general a la gente que no tiene un trabajo formal, que no tiene un trabajo formal, que trabaja en el mercado informal, son atendidas en hospitales mejores, de tercer nivel, por ejemplo, de segundo o tercer nivel, que cuentan con mayores especialistas, y por lo tanto con mejor infraestructura, por ejemplo, para cuidados intensivos y demás. Entonces, lo que ha sucedido, es que sí existe, o existió, o sigue existiendo, un mercado en el cual la gente no quiere ir a los hospitales, tal vez porque, no es porque sea una ratonera, sino porque son rechazados, inmediatamente llegan, es como tú no perteneces a este sistema de salud, no te puedo aceptar, porque a lo mejor tengo a alguien, que sí está afiliado a mi sistema de salud, y no te voy a poder aceptar, porque tengo que aceptar al otro. Entonces, en efecto, la gente era rechazada constantemente, y se creó un mercado de oxígeno, o de terapia de oxígeno, oxigenadores, se llaman en México, para comprarlos, entonces, aquellas personas que no se sentían tan mal, o no dejaban de oxigenar, por debajo de los 90, me parece que es el punto de corte, preferían tratarse, y si tenían la capacidad económica, mejor preferían rentar un oxigenador, y tratarse en casa. Estas cosas no están incorporadas en el análisis, no existe, o no puede identificar, cuál es el grado de las personas que hicieron eso. Pero sí, digamos, de manera empírica, o de narrativa, sí, existía. Sobre todo la gente de mejores recursos, que podía pagarse mejor un tanque de oxígeno. Y entiendo, Andrea, que esto era sin prescripción, médica, entiendo. Totalmente, sin nada. Además, no sé cómo sucedió, a lo mejor en España, pero en México, digamos que las guías de tratamiento médico, eran un desastre. Alguien decía, esta es la guía para tratamiento de COVID, otras personas decían, esta es la otra guía, utilizar antibióticos, no utilizar antibióticos, etcétera, etcétera. Creo que estamos viendo las consecuencias en la India, ¿no? Con el hongo negro, y esta prescripción de antibióticos tal vez innecesaria, o de estos medicamentos que desinflaman, ¿no? Entonces, pues sí, ese es un problema. Es que pienso, hombre, la oxigenoterapia es un tratamiento como el farmacológico, con sus efectos. Exacto. Vale. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a Andrea y a David, y por aceptar la invitación, David, de hacer este esfuerzo y este trabajo.